Sí, profesor. Entonces, hoy día vamos a jugar con los números, ¿ya? ¿Cómo vamos a jugar? A ver, presten atención, por favor, ¿ya? Prétenme atención. El día de hoy, el día de hoy, vamos a hacer un tema en nuestro curso de razonamiento matemático que titula Mini Sudoku. ¿Ya? ¿Ya? Titula Mini Sudoku, ¿de acuerdo? En este tema, vamos a jugar con los números. Pero para jugar con los números, hay primero unas reglas que todos debemos seguir. ¿Ya? Hay algunas reglas que todos debemos seguir. A ver, ¿qué me dice el Mini Sudoku? Lo siguiente. Un Mini Sudoku, chicos, es un rompecabezas. ¿Ya? Un Mini Sudoku es un rompecabezas consistentes en cuadrícula. Miren, vamos a poner aquí, ya. Vamos a poner aquí. Un Mini Sudoku es un rompecabezas, pero que tiene cuadrículas. ¿Cómo es eso, profesor? A ver, te voy a armar un Mini Sudoku. Chicos, presten atención, por favor, ya. No te me distraigas, ya. Te voy a armar un Mini Sudoku. A ver. Miren, ¿ah? Presten atención, por favor. Presten atención, por favor. No te me distraigas. Presten atención, por favor. No te me distraigas. Te voy a armar un Mini Sudoku. Ojo. Pásame mi cartuchera. Pásale su cartuchera, por favor. Pásale su cartuchera, mi compañera. A ver. Vamos a armar un Mini Sudoku. Vamos a armar un Mini Sudoku. Ahí está. Estoy armando un Mini Sudoku, ¿ah? A ver. Profesor, ¿por qué se le llama Mini Sudoku? Porque es un rompecabezas, pero que tiene cuadrículas. Es decir, que tiene cuadraditos chiquitos. Profesor, ¿de cuánto es este Mini Sudoku? Este Mini Sudoku tiene cuatro cuadritos a los costados. Tiene cuatro cuadritos. Y arriba y abajo también tiene... ¿Cuántos cuadritos tiene arriba y abajo, chicos? Cuatro. También tiene cuatro. Ahí está. Correcto. Uno, dos, tres, cuatro. Cuatro arriba, cuatro abajo, cuatro a la derecha y cuatro izquierda. Entonces, este Mini Sudoku va a recibir el nombre de cuatro... Cuatro por cuatro. Es un Mini Sudoku de cuatro por cuatro. ¿Por qué, ah? ¿Cuánto es cuatro por cuatro? ¿Cuánto es cuatro por cuatro? Ocho. Dieciséis. 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 Dieciséis, no es doce. Dieciséis. Y si yo cuento... Y si yo cuento... Chicos, espérenme un ratito, ¿ya? Espérenme un ratito, ¿ya? Por favor, espérenme un minutito, por favor, ¿ya? Voy a conectar por cable mi internet que se me está cortando un ratito, ¿ya? Espérenme un ratito, por favor. No se lo vayan a ir, ¿ya? Espérenme un minutito. Hacemos una pausa de lo que están copiando y vamos a realizar otro ejemplo, ¿ya? Este va a ser el último ejemplo, ¿ya, chicos? Chicos, no se olviden... A ver, a ver, por favor, presten atención un ratito. Sus cámaras, Sebastián, Maricielo, Tiago, Nicole. Sus cámaras, chicos, por favor, ¿ya? A ver. Bueno, recordemos que el mini Sudoku es como un rompecabezas que tiene cuadrículas, que tiene cuadritos, ¿no? Por ejemplo, en el primer cuadrícula o en el primer rompecabezas es un mini Sudoku de 4x4. ¿Por qué? Porque tiene cuadritos de 4 de lado y cuadritos arriba, 4 arriba y 4 abajo. ¿Por qué también se le llama 4x4? Porque si yo multiplico 4x4 es 16. Y aquí en mi mini Sudoku tengo 16 cuadritos, ¿ya? También hemos visto que las columnas es hacia arriba y hacia abajo. Las filas es de derecha a izquierda. Dime, Tiago, ¿qué pasó? ¿Por qué ahora el mini Sudoku de acá tenemos de resolver? Ahora voy yo. Yo voy a explicar otro mini Sudoku, ¿ya? Yo voy a explicar otro mini Sudoku y vamos a ver cómo lo resolvemos con la ayuda de ustedes. ¿De acuerdo? ¿Sí? A ver. Todos prestando atención al mini Sudoku que estoy poniendo, por favor. Todos prestando atención al mini Sudoku que estoy colocando. ¿Ya? A ver. Todos prestando atención, por favor. ¿Ya? A ver. Chicos, ¿por dónde puedo empezar por este mini Sudoku? ¿Por dónde? ¿Empezaría con la primera región? ¿Empiezo por la segunda región? ¿Por la tercera región? ¿O por la cuarta región? ¿Por dónde empezaría? Primera. ¿Ya? Por la primera. Primera. Chicos, ¿puedo empezar por la primera? Sí, muy bien. Puedo empezar por la primera. A ver. Vamos a empezar por la primera región que está aquí. ¿Ya? Donde yo vea dos números, por ahí empiezo. Voy a empezar por esta primera región. ¿De acuerdo? A ver. Empezamos. Chicos, ¿qué número puedo colocar aquí? ¿Qué número puedo colocar aquí? El tres. Claro. Profesor, ¿puedo colocar el tres? Si yo coloco el tres, verifico. ¿Se repite en esta columna el tres? No, profesor. No se repite. ¿Se repite en esta fila el tres? No. No se repite. ¿Se repite en esta región el tres? No, profesor. No se repite. Entonces, estamos bien. Listo. Chicos, si me doy cuenta, ¿puedo completar esto de aquí o no? Sí. ¿Qué número faltaría en esta región de aquí? El cuatro. Profe. Profe, faltaría el cuatro. A ver, verifico. Verifico si se repite en las columnas y en las filas. Perdón. Es el cuatro. Chicos, ¿se repite en la columna el cuatro? No. ¿Se repite en la fila? ¿Se repite en la fila? No, profesor. ¿Cómo que no? Se está repitiendo. Mira, cuatro. Mi profesor. Entonces, no puede ir ahí el cuatro. Estoy yendo mal. Entonces, ¿qué hago, profesor? Borro este cuatro y borro el tres. Borro el tres. Le cambio de posición. Le cambio de posición. El profesor y es al revés. Correcto. El cuatro va arriba y el tres va abajo. Abajo. Y nuevamente verifico. ¿El tres se repite en columnas? No. ¿Se repite en filas? No. No. El cuatro que he puesto. ¿Se repite en columnas? No. ¿Se repite en fila? No. Listo. Chicos, ahora miren esta fila de aquí. ¿Qué número me falta? El cuatro. El cuatro. El tres, profesor. Acá me falta el tres. Y verifico nuevamente. ¿Se repite el tres en esta columna? No. ¿Se repite el tres en esta fila? No. ¿Se repite el tres en su misma región? ¿Se está repitiendo el tres? No. Entonces, estamos yendo muy, muy bien. Chicos, ahora me voy en esta región de aquí porque aquí hay dos números. Chicos, ¿qué número debe ir aquí? El dos. El dos. El dos, profesor. El dos, profesor. ¿Y por qué no le pongo el tres? Porque se repite. Está repitiendo. Está repitiendo. ¿Y por qué no le pongo el cuatro? Porque el dos igual se está repitiendo. Profesor, porque la fila se está repitiendo dos veces cuatro y no puedo poner números que se repiten. Por eso aquí debería ir el dos. El dos. Chicos. Y abajo el cuatro. Muy bien. Y aquí el cuatro. ¿Y aquí? El dos. El dos. El dos. Y aquí. El cuatro. El uno. El uno. El uno. Muy bien. Y aquí. Y aquí. El dos. El dos. Y aquí. Estoy acabando. Y aquí. El uno. El uno. El tres. El tres. Y abajo el uno. Y abajo está el uno. Profesor. El uno. Acabé. Acabé mi mini sudoku, profesor. A ver. Verificamos si está bien. ¿Se repite acá un número? No. Acá se repite un número? No. Aquí un número. No. Aquí un número. No. Aquí no. Aquí no. Aquí no. Y aquí no. Profesor. Acabé. ¿Qué tal? Está chévere o no está chévere el mini sudoku? Está chévere el taller. Está chévere el mini sudoku. ¿No? Muy bien, chicos. Eso es lo que ustedes van a hacer en su tarea de hoy día. ¿Ya? Del curso de mini sudoku. Tú tienes tu matéria. ¿Qué faltaba, hija? Sí. No me faltaba. Me faltaba. ¿Qué faltaba? ¿Qué pasó? Sí. Faltaba. Me falta copiar. Ya. Ya mandé el archivo al grupo de WhatsApp del tercer grado. No se preocupen. ¿Ya? Ya mandé al WhatsApp el tema que hemos avanzado. ¿Ya? Vamos a dar diez minutitos de break hasta las doce y media para que tomes agüita, para que vayas al baño. Y doce y media comenzamos con nuestro curso de computación. ¿Sí? ¿De acuerdo? Doce y media comenzamos con nuestro curso de computación. No se vayan nada más. Solamente apaguen su cámara un ratito. Vayan al baño, tomen agua. ¿Ya? Volvemos doce y medio. ¿Ya?